En esta oportunidad queremos comentarles cuál ha sido la actividad policial de este fin de semana y en primer lugar hablar de los controles vehiculares que ha realizado la Dirección de Seguridad Vial. Controlaron un total de 4.577 vehículos en toda la provincia, de los cuales se labraron 36 actas de infracción a conductores detectados bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. También tenemos que hablar de dos víctimas fatales ocurridas el fin de semana. Una en ruta provincial número 26 en el acceso al barrio Círculo 1, protagonizado por dos vehículos. Una motocicleta en la que iban dos jóvenes y un automóvil marca Fiat ocupado por cuatro personas, dos mayores y dos menores. Lo que se cree y lo que se pudo recabar en el lugar es que el conductor de la motocicleta había intentado sobrepasar el automóvil por el lado derecho, rozó el espejo retrovisor, lo que hizo que pierda el control del vehículo y ambos cayeran quedando en el interior de una zanja. Ambos fueron trasladados en estado inconsciente al Hospital San Bernardo, donde luego se conoce el fallecimiento, en este caso, del acompañante de la motocicleta. Y el otro siniestro vial, también con víctima fatal, ocurrió en el interior de la provincia, en Colonia Santa Rosa, protagonizado en este caso por una motocicleta de 110 cilindradas, conducida por un menor de 13 años que iba acompañado de su hermano de 10. Lo que ocurrió en este siniestro vial es que ellos impactaron violentamente con un camión que se encontraba estacionado, resultando los dos niños lesionados y falleciendo luego el conductor de 13 años. Ambos circulaban sin casco protector y, bueno, en el lugar se realizaron las pericias por parte del Departamento Criminalística. Entre otras cosas, también comentarle el resultado de los encuentros futbolísticos, en este caso el día viernes, entre Central Norte y Club Atlético Mitre, se ha registrado la demora de 13 personas por diversos hechos contravencionales, entre ellos un menor de edad. Y Gimnasia Itiro y Alem de San Lorenzo de Lende, Catamarca, se ha registrado la demora de 6 personas y el secuestro de Fernet. Respecto a lo del galpón, ¿qué novedades hay sobre este caso? Bueno, es un caso que todavía se continúa con la investigación, por allí surgieron algunas versiones en los medios de comunicación sobre la detención de 6 personas en la localidad de Anta y San Martín. Al respecto hay que aclarar una situación. Estas 6 personas han resultado detenidas de diversos allanamientos que se realizaron por causas de robos ocurridos en Las Lajitas y en Joaquín B. González. Las personas han quedado detenidas a disposición de la justicia y por el momento no se descarta que podrían estar vinculados al homicidio ocurrido en el galpón, pero tampoco se puede confirmar que ellos sean los acusados del mismo.